es una pregunta de yes no porque acá hemos colocado el wh se coloca igual no afecta en nada coloco aquí was the baby happy subject the baby compliment happy aquí sí tiene complement primero me comí la b subject the baby was y el complement happy se copia siempre la estructura so this is the past of the sin pasado ahora aquí abajo en sus comentarios ustedes van a escribir una oración que sea en present of the past of the cualquiera de los dos en pregunta y luego lo pasan a oración afirmativa o negativa como sería negativo sólo colocan wasn't y aquí was nada más affirmative present or past cualquiera de los dos en los comentarios pregunta y luego lo cambia en afirmativo o negativo ok now the last el último there is there are oraciones con there is there are in question como es una pregunta con there is there are colocamos el is are or isn't aren't primero y luego there y lo que sigue de la oración en forma afirmativa o negativa este there lo coloco al inicio entonces there luego is are isn't aren't depende si es afirmativo o negativo luego el resto de la oración el resto de la oración any apples are there any apples recuerden cuando hacen preguntas se utiliza el any bueno si quieren también pueden obviarlo no are there apples también pueden preguntar are there any apples ahora la pregunta está con el auxiliar en afirmativo entonces utilizo there are copia lo mismo en vez de are there coloco there are ahora porque he cambiado a son porque son solo se utiliza con oraciones afirmativas el any es para negativas o interrogativas pero también si quiero lo obvio esto are there apples there are apples y ya está la oración another is there is there question is there a good risk a good restaurant near here is there a good restaurant near here lo único que he hecho es del afirmativo negativo del interrogativo que diga del afirmativo al interrogativo es tomar este is 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 Gracias por ver el video.